Oh, proclámalo, declaralo con ese aplauso Proclámalo con fervor Anunciar lo que hizo Dios Que en la tierra escuche hoy El llamado del Señor Todo pueblo, todo pueblo y nación Vamos a celebrar Celebrar lo que hizo Dios Tan profundo el amor Que en el cielo descendió Por salvar al pecador Él murió y resucitó Proclámalo con fervor Anunciar lo que hizo Dios Proclámalo con fervor Su gran poder Exaltar a Cristo el rey La creación declarará Su grandeza y bondad Porque Él viene a juzgar Con justicia y verdad Proclamar con fervor Anunciar lo que hizo Dios Proclamar su poder Su poder Exaltar 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 Cristo el rey Proclamar con fervor Proclamar con fervor Proclamar con fervor Pintor el rey Proclamar con fervor Proclamar con fervor